infaltable infaltable la columna de los cortitos que tratamos de hacerlos eso es lo que nos caracteriza y vamos a hacer surtidos de distinto tipo no solamente como lavar o cocinar algo mejor sino que un poquito de historia un poquito un poquito como irse irse la antigua grecia que tal vamos al siglo sexto antes de cristo casi nadie se fija en esas épocas pero pasaban cosas pasaban cosas y sobre todo en grecia ustedes saben que había un rito funerario que consistía en poner una moneda en la boca y otra en cada uno de los ojos del muerto y eso era lo que se llamaba el óvulo de caronte óvulo dádiva pago es ese era el pago para el barquero caronte que conducía las almas de los difuntos a través del río que dividía el mundo de los vivos del de los muertos y para cruzarlas a salvo de modo que no vagaran 100 años buscando por las riberas porque el que no tenía las monedas y bueno generalmente las monedas estas eran las de menor valor de las del uso cotidiano y se guardaban justamente para este tipo de rituales y hay hallazgos arqueológicos de monedas de distintas denominaciones que se han denominado como los objetos funerarios más famosos de la antigüedad en latín el óvulo de caronte a veces se denomina también viático viático que en el uso cotidiano nosotros lo usamos como provisión para un viaje bueno la metáfora la tomó prestada el latín eclesiástico para la tradición de la eucaristía en la que se coloca en la boca de una persona que está muriendo esa hostia como una provisión para el paso del alma a la vida eterna y vamos a los dichos populares ya que estábamos en monedas populares hablar por boca de ganso ay si tantas veces nos habrán dicho que alguien está repitiendo un argumento sin contexto sin profundidad porque yo no le digo hablar al cohete que esa es otra cosa pero si hablar por boca de ganso bueno hubo mucha gente que se ocupó de estos historiadores y buscadores del origen de las cosas como sería balmaceda villafaña y tantos otros y hay distintas versiones de este origen una la relaciona con las plumas que antiguamente se utilizaban para escribir plumas de ave y en el caso de los gansos tener una pluma de ganso era una cosa de mucho valor entonces en este caso el dicho habría significado repetir algo que fue escrito por una autoridad pero hay otra excepción se la relaciona con la multiplicación de los grasnidos de estas aves bochinche que hacen al escuchar a la primera que lo hace o sea un ganso grana el resto lo imita unos dicen me acuerdo de la china zorrilla yo hago ravioles ellos de ravioles pero no viene al caso este bueno decíamos que un ganso grana el resto lo imita pero los animales tendrán muy buenas razones para hacer esto pero para los humanos los que imitan al iniciador son los que hablan por boca de ganso pero finalmente llegamos a una versión que es la que parece que más se pusieron de acuerdo todos los historiadores como el doctor tomás malvaceda que es la más aceptada y asocia a que en los siglos 17 18 los maestros de europa o se le decía también los profesores o halles es un nombre una haya o un haya eran conocidos por el apodo de gansos pero por qué porque se los veía en la calle caminando detrás del grupo de niños como si estuvieran arreando los para no perder a ninguno en el camino y este es el estilo del ganso adulto que siempre camina detrás de la cría entonces así se imaginó que los docentes serían los gansos y los alumnos que repetían el discurso del docente capaz de memoria capaz sin entenderlo fueron señalados como los que hablaban por boca del ganso y bueno será así lo más estábamos hablando de animales hablemos del león si hay gansos hablemos del rey de la selva y resulta que entre las múltiples cualidades o características que tiene en el león con sus manadas con el macho dominante con las hembras con los machos que no pueden entrar a las hembras que son del del rey de la manada resulta que uno de los datos curiosos es que los leones y las leonas tienen una vida sexual intensísima sí como lo escuchan leones y leonas se pueden aparear cada 10 y 20 minutos al día durante cinco a siete días que es el tiempo de celo de las leonas y las leonas pícaras durante el celo pueden tener múltiples compañeros sexuales en una misma temporada reproductiva por lo que las leonas podrían copular hasta 40 veces en un solo día caramba hay que tener resistencia y bueno pero no todos los ciclos digamos en sus ciclos de celo ellas van a poder reproducirse sino que lo hacen cada tanto pero mientras tanto las chicas están muy activas y el rey el rey podría llegar a los 100 encuentros en un día escucharon bien 100 encuentros en un día con propias y ajenas que podrían durar a veces 20 segundos ese encuentro o a veces una hora bueno incansable este hecho sitúa a los leones junto a los delfines en el top de los animales más activos sexualmente bueno y así pasaron los cortitos del día de hoy o no me gitu y todo ¡Gracias con nosotros y además las que no va a los que los niños